En la calle con los ojos rojos, bien, bien chino, bien, bien rojo, desde mi destrave Me contaron por ahí, que hay una baby que se mueve sensual Y que todo hombre ya pone mal, y su movimiento pone a temblar Que quiero tenerla, toda la noche entera Para con ella poder disfrutar bajo la luna llena Y me maté, cállate para usted, quiero saber lo que dicen de usted Que bailas sensual, que en los hombres pones mal, con esa cinturita los haces volar Y suéltate, y espérate, que yo quiero ver, cómo baila conmigo en la lenta Anda diciendo por ahí, que hay una chica crazy, crazy Que cuando baila se vuelve loca, loca, ella se alborota, otan Y que lo baila bien lento en la disco perreando La nota sonando, estamos sudando, bien pegado Saquemos la furia que tenemos guardada Y ahora lo sé, porque dicen que usted es una chica crazy Cuando anda tomando, farreando, pensando, diciendo que no pa' parar Es que me gusta cuando tú, te pegas a mí Es que me gusta cuando tú, bailas bien sexy Y dice, cállate, cállate para usted, quiero saber lo que dicen de usted Que bailas sensual, que en los hombres pones mal, con esa cinturita los haces volar Y suéltate, y espérate, que yo quiero ver, cómo baila conmigo en la lenta Cuando está borracha, bien alcoholizada Ella a mí me llama, quiere que se lo haga Porque no veo que ella tiene, no le satisface No como yo, que le doy fase por fase Si ella quiere castigo, ella se viene conmigo Porque esta noche nos vamos los dos para el desafío Para quitarnos el frío, porque yo quiero agresivo Tenerte en el barrio sudando, peleando, bailando conmigo Dale, pégate conmigo Enséñame tus movimientos Hazlo al ritmo del dembow, pero bien lento Que yo quiero ver cómo lo haces Cómo te mueves Quiero sentir tus movimientos Cuando tú y yo bailemos Es que me gusta cuando tú Te pegas a mí Es que me gusta cuando tú Bailas bien sexy Es que me gusta cuando tú Te pegas a mí Es que me gusta cuando tú Bailas bien sexy Sé que yo soy para usted Quiero saber lo que dicen de usted Te bailas sensual Que a los hombres pones mal Con esa cinturita Los haces volar Y suéltate Y suéltate Que yo quiero ver Cómo baila conmigo en la lenta Toma Nova Voodoo Music Mi spa Y la está Oye, 504 Pa' toda mi gente Saludos Es que Voodoo Music La compañía Oye mami Bien, pégate Que nosotros andamos con el combo 5-0-4 Oye, ¿dónde está? ¿Por qué se va? Si la noche apenas empieza No, no, no Es de mí de esta vez Pa' la gente que está